Este primero de noviembre se informó el deceso de la actriz Adriana Lafán, reconocida por ser una constante actriz en telenovelas y programas de Televisa, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en su cuenta de Twitter. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Lafán, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, se espera que salga a la luz más detalles en las próximas horas. ¿En dónde actuó Adriana Lafán? La actriz trabajó en más de 17 telenovelas entre las que destacaban. El hogar que yo robé, Alebrijes y rebujos, Cómplices al rescate, Clase 406, Soy tu dueña, Carrusel, y en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y el CEA. Inició su carrera en 1977 en la película Cuartelazo. Ha participado en películas, series y telenovelas mexicanas. Es hija de la también actriz Graciela Lara. Alcanzó reconocimiento internacional a dar vida a la psicópata Betsy Corcuera en la telenovela La Sombra del Otro en 1996. Adriana estuvo casada con el también actor Jesús Arriaga con quien tuvo dos hijos, María José y Emiliano. ¿Y tú, eras fan de esta actriz? Comenta.